Hola que tal, mi nombre es Fran Alvesa Nera Flores, hoy vamos a continuar con el capítulo 1.1.2, arranque el sistema con respecto al curso de LPIC 1, enfocándonos en temas de la certificación o hablando ya como tal en temas de la certificación. Así que bueno, de forma global este temario abarca lo que es una importancia de tres puntos, proporcionar comandos comunes para el gestor de arranque y principalmente el group, como actualizarlo en caso de que tengamos un nuevo kernel o compilemos un nuevo kernel, pues vamos a poder actualizarlo, vamos a tener capacidad de mostrar conocimiento en la secuencia de arranque de BIOS UF como tal, comprensión de SIS INI y SIS TENDE, conocimiento de Hubstar, o sea lo que fue en su momento la alternativa de SIS 5 por parte de Ubuntu y comprar los eventos de arranque en los archivos de registro de nuestro sistema. Algunos de los comandos que vamos a ver, algunos de los temas que se van a tratar acá en esto, nuevamente lo repito, me han escrito mucho en los comentarios que si puedo compartir la guía, no. Vale, si no viste el video introductorio te invito a que lo veas. Bueno, vamos a ir al primer tema, que es arquitectura del sistema, así que si tienes conocimientos bases en sistemas, obviamente este es un curso básico también. Así que, ¿qué es BIOS? Para controlar una máquina, el componente principal, como lo tratamos en los videos anteriores del núcleo, debe cargarse mediante un programa llamado Bullloader, que a su vez lo carga un firmware preinstalado como la BIOS o la UEFI, o sea, la BIOS detecta todo, detecta el hardware, carga el hardware, le pasa esa información al sistema, pero ¿quién tiene la potestad de decirle al sistema, hey, interprete esto? En esta ocasión el que le encarga de hacer esta función es el Bullloader. Listo, un gestor de arranque se puede personalizar para pasar parámetros del núcleo, ¿qué núcleo vamos a utilizar? ¿qué versión del núcleo? Si estamos utilizando un núcleo en real time, si estamos utilizando un núcleo configurado con interfaz gráfica, sin interfaz gráfica, etc. Entonces, estos parámetros que yo le estoy pasando a través del Bullloader, ¿hasta qué sistema operativo va a cargar? Porque yo con un grupo puedo tener un Mac, puedo tener un Windows 10, Windows 7, Windows 11, un Ubuntu, un Debian, un CentOS, todos en un nuevo sistema y cuando arranque el sistema me pregunta, hey, ¿qué sistema operativo vas a arrancar? Esta funcionalidad la cumple el Bullloader. ¿Con qué partición tiene el sistema de archivo raíz o qué modo debe ejecutar el sistema operativo? Una vez cargado, el núcleo continúa el proceso de arranque identificando y configurando el hardware. Por último, el núcleo del sistema operativo llama a la utilidad responsable de iniciar y administrar los servicios del sistema. ¿Cómo así? En pocas palabras, ¿qué significa todo esto? Significa que arranca el sistema, el sistema operativo, ¿cierto? Bueno, el sistema operativo no, la computadora realmente, yo la enciendo, ¡pum! Desde el preciso momento el Power On o el Power On, si es de la computadora, el sistema carga la BIOS, la BIOS es lo primero que arranca, detecta todo el hardware, ¿cierto? en sus diferentes buses, como se los mencionaban. Después este UEFI o la BIOS se encarga de decir, ok, ese es el disco duro de arranque, ¡pum! Pasemos ya el resto de carga a esto. En esta parte o en este apartado, lo que se encarga realmente es el Bullloader, que en este momento podemos hablar del hilo, bueno, el hilo no, qué pena, podemos hablar del group como tal, o visolinos, bueno, el que sea, group es el más común. Entonces, ¿qué hace el group? Hey, detecta el hardware también que le acabo de pasar la BIOS y dice, ok, ¿qué hago con esto? El sistema dice, vamos a arrancar con este kernel. Es por eso que cuando tenemos un kernel panic, el Bullloader se genera como una especie de bucle, reinicio, reinicio, bloqueo, reinicio, bloqueo. Entonces, ahí es como uno, como administrador, entra al sistema y detecta el problema. Dice, ok, este kernel, este último kernel presenta problemas. Ahí. Resolvámoslo en cinco minutos. Arranquémoslo desde este kernel y desistaremos el kernel, el que está fallando. O indiquémosle al sistema que no arranque con este kernel, el último, sino que arranque con el previo, mientras tanto que se resuelve el problema con el último kernel. Son actividades que uno hace como administrador y que uno debe tener. Y debes, a ver, no, o sea, acá te lo estoy explicando. En algunas distribuciones Linux, los comandos ejecutados en esta elección pueden requerir privilegios de arroz. Bueno, es un comentario ahí que hacen allí. Bueno, BIOS UEFI, los procedimientos ejecutados por la máquina de Q86, utilizan un sistema llamado Basic Input, Baxi Output, llamado también BIOS. Es un programa almacenado en un chip súper pequeño, que es una memoria no volátil, o sea, es la famosa ROM. Acá ya te invito a estudiar arquitectura de computadores, realmente, pero en pocas palabras es eso, se denomina también nuestro ROM. El BIOS supone que los primeros 440 bytes del primer dispositivo va a arrancar, ya sea SATA0. Bueno, aunque en la UEFI no pasa esto, en la UEFI yo detecto o le indico qué partición GPT arrancó. Corresponde al almacenamiento, siguiendo el orden definido de la utilidad de configuración del BIOS, la primera etapa del cargador de arranque, también llamado Bootstrap. Los primeros 512 bytes del dispositivo de almacenamiento se denominan MBR. MBR cabe resaltar que es una tecnología antigua de arranque, o sea, que utilizaban las antiguas computadoras antes de la UEFI. Recuerda que nosotros hoy en día, hoy en día lo seguimos haciendo realmente, utilizando el MBR, el Master Bull Records, lo seguimos utilizando cuando particionamos discos. Entonces, cuando particionamos discos de 32 bits, por así decirlo, o sea, con tecnología de 32 bits, utilizamos MBR. Cuando utilizamos o particionamos discos con tecnología de 64 bits, ya estamos utilizando GPT. Acá en Linux, pues es utilizar GPT, un método de particionado que ya no limita la cantidad de particiones que utiliza un disco duro, como si pasaba con el MBR. El MBR a mí me limita para tener solamente cuatro particiones principales, ¿cierto? De las cuales yo tengo que entrar a definir cuál partición debo colocar y qué información debo colocar allí. Cuatro particiones principales, de las cuales una puede ser lógica y esa lógica puede tener una cantidad de cosas. Y GPT quita ese límite. Yo con GPT puedo tener las particiones que desee en un disco duro. O sea, ya no estoy limitado a las cuatro, puedo tener las que yo quiera, ¿vale? Es un método de partición estándar de DOS y además de la primera etapa, el gestor arranca y contiene la tabla de particiones. Si el MBR no contiene datos correctos, está corrupto, es por eso donde también funcionaba mucho lo que es el extension o extension 4, el sistema no podrá arrancar. Entonces, es donde tenemos que utilizar el journal de la tabla de particiones para restaurar eso, lo que he dañado. A menos que se emplee un método alternativo, el journal. En términos generales, los pasos previos a la operación para iniciar el sistema operativo equipado con BIOS son el proceso de PODs, o sea, Power On, una prueba inicial, el hardware lo hace. Se gusta para identificar la falla de dispositivo, la BIOS activa los componentes básicos de reconocimiento del sistema para cargar la información. El BIOS carga la primera etapa al gestor de arranque en el MBR. La primera etapa al gestor de arranque llama la segunda etapa al gestor de arranque normal, o sea, va en procedimiento. Ahora, en la actualidad utilizamos lo que es la UEF, ¿vale? A nivel de entorno de trabajo. La UEF es una abreviatura de esto de Unified Stensible Framework Interface, no sé si en inglés está funcionando, y difiere un poco la BIOS. Su función es principal, o sea, la misma, pero difiere un poco. Vamos a ver si acá nos lo dice. La BIOS y la UEF no son un firmware, pero puede identificar particiones y leer muchos sistemas de archivos que se encuentran en ellas. El UEFI no se basa en MBR, lo que usted decía. Tienen en cuenta solo la configuración almacenada en su memoria no volátil, la NEVRAM, conectada a la placa base. Esas definiciones indican la ubicación de los programas compatibles con UEFI, ya sea una memoria USB, ya sea un memory stick, ya sea otro disco duro, bueno, etc. Cualquier método de almacenamiento puede detectarlo en la UEFI. O algunas UEFI, acá es importante, algunas UEFI tienen bloqueada la detección de las SD. La SD es un sistema de almacenamiento, yo llevo un computador, le puedo colocar una microSD, botear un sistema operativo, hay que hacer unos pasos para que la detecte. Esta definición, la que se conecta automáticamente, llamará desde el menú de arranque, las aplicaciones EFI, o sea, UEFI, EFI, pueden ser gestores de arranque, selector del sistema operativo, herramientas para el diagnóstico y reparación del sistema, etc. Deben de ser una partición del dispositivo de almacenamiento convencional en un sistema de archivos compatible. Los sistemas de archivos compatibles estándar se encuentran como FAC16, FAC32, bueno, FAC12, para dispositivos de bloque, discos duros, o sistema de almacenamiento tipo USB e ISO 9660 para medios ópticos como DVDs, CDs, etc. Aunque ya casi no se utilizan esos servidores, ¿no? Uno que otro, encontramos uno que otro servidor por ahí con una unidad de CD, y realmente ya hoy en día casi ni vienen con eso. Ese enfoque permite la implementación de herramientas mucho más sofisticadas que las posibilidades con BIOS, sí, o sea, te permitas una cantidad de actividades adicionales, pero realmente la UEFI, pues, ya era que la BIOS se modernizara a los tiempos modernos, por así decirlo, pero la UEFI, la finalidad fue firmar el hardware, o sea, que el hardware viniera con un firmado. Hace algún tiempo, hace, no sé, unas semanas, no sé cuánto tiempo, Macro se empezó a presentar problemas con unos hardware que no estaban adecuadamente firmados por un problema de ellos, que se encontraban dentro de su propio navegador, que en su Windows 11, en su bandera de hoy en día, empezó a presentar problemas. Busca la noticia. Bueno, la participación que contiene la aplicación es EFI, se llama EFI System Partition, o simplemente ESP. Entonces, cuando tú estás instalando un sistema operativo Linux, anótalo. Primero, el arranque es ESP. Segundo, boot. El ESP te consume, ¿qué? 200 megas de almacenamiento, y eso que por mucho. El boot, 500 megas de una giga. Entonces, cuando la estás particionando de forma manual, ten en cuenta eso. ESP es la parte de la EFI, ¿no? Esta partición no debe compartirse con otro sistema de archivos del sistema, como el sistema de archivos raíz o los sistemas de archivos de datos del usuario. El directorio EFI en la partición ESP contiene las aplicaciones señaladas por las entradas guardadas dentro de NVRAM. En términos generales, casi que funciona exactamente lo mismo como la BIOS, pero, a diferencia, la UEFI lee las definiciones almacenadas en la NVRAM, en la memoria temporal de ella, para ejecutar las aplicaciones EFI predefinidas almacenadas en los sistemas archivos de la partición ESP. Por lo general, la aplicación EFI predefinida es un gestor de arranque como GROUP, para contar. El estándar UEFI también admite una característica llamada Secure Boot, que solo permite la ejecución de aplicaciones EFI firmadas. Lo que yo te decía, ocasionalmente nosotros siempre desactivamos esto, normalmente. Es decir, aplicaciones EFI utilizadas por el fabricante del hardware. Esta característica aumenta la protección contra el software malicioso, pero puede dificultar la instalación de sistemas de archivos no cubiertos por la garantía del fabricante. Por ejemplo, yo tengo una controladora RAID, y esa controladora RAID solamente viene firmada para Ubuntu 2004 y, no sé, para Red, y no me va a permitir instalar ni en Fedora, ni en Cento, ni en Rocky Linux, ni en Alma Linux. ¿Qué tengo que hacer? Yo desactivaré esa cosa porque no me va a permitir instalar Cento, o no, bueno, no va a permitir instalar Rocky Linux. No es necesario. Pero, obviamente, aquí es donde entran los fabricantes, entra el usuario final, etcétera. Nosotros, como CISAM, nos interesa exponer a producir un servidor en su máximo rendimiento y, ocasionalmente, esto nos coloca límites. Demasiado límite. Entonces, lo que hace uno, desactivarlo. Vale de contar. Ahora, el cargador de arranque, el gestor de arranque más popular en Linux es el GROUP. Usamos GROUP versión 2, que es GRAND Unifade. Lo va a ver tan pronto como lo llame el BIOS. El GROUP muestra una lista de los sistemas operativos disponibles para arrancar, el que sea. A veces, la lista no aparece automáticamente, pero se puede invocar presionando SHIFT. Mientras que el BIOS está llamando al GROUP. Mediante el BIOS está llamando al GROUP, pero se puede invocar presionando SHIFT. O sea, cuando está arrancando, oprimo SHIFT para que no me pase el bootloader. O sea, para que me lo deje en la pantalla allí. Está llamando al GROUP. En los sistemas WIFI, la tecla Escape deberá usarse en su lugar, o en los sistemas WIFI. Se utiliza escape para ingresar. Bueno, desde el menú del GROUP es posible elegir cuál de los núcleos instalados. Vamos a abrir acá un momento el navegador. Te quiero mostrar cómo se ve un GROUP realmente, para que sepas de qué te estoy hablando. Bueno, eso no es. No te estoy hablando de ese GROUP. Esto es de lo que yo te estoy hablando. Vamos a abrir uno de los comunes. Los clásicos son estos más o menos. Entonces, mira. Acá que tenemos. Es un menú del GROUP. Ya me lo está mostrando. Me dice, mira. Tenemos el Ubuntu. Si ingresamos al Ubuntu, me va a mostrar todas. Va a arrancar realmente. Me va a arrancar Ubuntu. Si ingreso a donde dice ADVANCE, acá. Si ingreso acá en ADVANCE. Vamos a ver si me muestra la imagen. Ok. Vamos a hacer un zoom. Si yo ingreso acá en la parte donde dice ADVANCE OPTIONS por Ubuntu, lo que va a pasar es que me abre un zoom menú y me dice, hey, acá están todos los kernels que tienes instalados. Y ahí es donde yo te decía, yo selecciono el kernel que no esté fallando. Si yo sé que con un kernel me está arrancando mal, selecciono el anterior. Normalmente uno selecciona. Y también hay una opción que hice de modo recuperación. O sea, que me arranque el Ubuntu y me haga unas preguntas para recuperar el Ubuntu. Reparar, reparticionar, sacar el backup, etc. ¿Listo? Entonces, eso es una visual global del GROUP versión 2. Y si tuviéramos más sistemas operativos allí, ahí me aparecería. Listo de ir para que lo tengas allí siempre presente. Obviamente, eso lo vamos a ver más adelante cuando ya sea una de nuestras primeras distribuciones. Utilizando VirtualBots. Vamos a utilizar VirtualBots. Después que utilicemos VirtualBots para instalarlo, vamos a proceder a utilizar Google Cloud. Así que te recomiendo que te vayas adelantando para eso. Te voy cogiendo una tarjeta de crédito temporal que tenga solamente un dólar. Allí cargas esas que entregan en las aplicaciones. La cargas ahí con Google para que te autentique y te dan 300 dólares. O si lo quieres utilizar en Amazon. Ahí Amazon también te da una instancia gratuita en Azure. Bueno, en su momento lo veremos. Vamos a perder el tiempo allí. Bueno, desde el menú GROUP es posible elegir cuál de los núcleos instalados debe cargar. Si partarse los parámetros, la mayoría de los parámetros del núcleo siguen con el Patreon opción y el valor de esa opción. Algunos de los parámetros del núcleo son. Eso sí, tenlo presente. Tenlo, toma nota. ACPI. Habilita o desabilita el soporte de ACPI. Desabilita por la compatibilidad con ACPI. Es una tecnología de energía. El INID establece dónde vamos a arrancar. Por ejemplo, BIM BASH. O sea, no vamos a arrancar el entorno completo, sino que vamos a iniciar el BASH para recuperar algo. Digamos que ese es el modo, hacer de esta manera es el modo recuperación que nosotros lo hacemos para cambiar la contraseña de root. Es más, allí hay un video. Búscalo, su JIC, recuperar contraseña de root. Que vas a poder saber cómo recuperar una contraseña de root utilizando el GROUP. System D. Unit. La unidad que va a arrancar el System D. Ya sea el Graphical Target como tal. O sea, la interfaz gráfica o solamente la interfaz por consola. System D. También acepta los niveles de ejecución numéricos definidos para SIPs. Y más adelante vamos a verlo. Para activar el nivel de la ejecución 1. Por ejemplo, solo es necesario incluir el número o la letra S. Avergadura de single. Como parámetro de núcleo. Memoria. Establece la cantidad de RAM disponibles para el sistema. Entonces, un ejemplo. Algunos cuando estamos trabajando con despliegues masivos en OpenShift o algo. A veces cuando hacemos ese despliegue le decimos al GROUP. Ey, arránqueme con esto. Aparte que el OpenShift me está limitando a la memoria RAM. También lo estoy limitando a través del GROUP. Este parámetro es útil cuando se utilizan máquinas virtuales. ¿Sí ves? Limitando la cantidad de RAM disponible para cada una de ellas. El uso de MEM512 limitará a 512 la memoria RAM para cada una de ellas. Esto es más que todo para que lo tengas en cuenta. Lo mismo pasa con la cantidad de procesadoras que puede llegar a utilizar esta máquina virtual. Quit oculta la mayoría de los mensajes de arranque. O sea, que no me muestre nada. Normalmente. Esto nuevamente con las distribuciones de escritorios está activo. BGA selecciona el modo vivido. Parámetro BGA pregunta. Una lista de modos disponibles para elegir. Esto a veces nos pasa con las computadoras pequeñas que son especialmente diseñadas para redes o alguna funcionalidad en especial. Y que la institución Linux no la reconoce adecuadamente el hardware que tiene. O que no reconoce adecuadamente el display que tiene. Entonces uno tiene que pasar este parámetro de configuración. Ahí me pasa con una pequeña torre que tengo. Un equipo súper pequeño embebido. Que no me permite instalarla de forma gráfica. Entonces me toca ingresar a la ISO. Modificarla y arrancala por otra manera. O sea, con otra interfaz BGA. Rude establece la partición raíz. Rude flash. Opciones de montaje. La opción raíz. React only. Hace que el montaje inicial y sistema operativo solamente sea solo lectura. Permite que sea de forma escritura, lectura, etc. Donde está casi que todas esas configuraciones. Por lo general no es necesario cambiar los parámetros durante el arranque. Pero puede ser útil detectar y resolver algunos problemas del arranque relacionados con el sistema operativo. Y esa configuración la encontramos acá. Vamos a mirar el archivo de nosotros. Ya en mi computadora. A ver que tenemos. Creo que lo puedo dar. Quiero que lo copie así. Esta es mi distribución. ¿Cuánto tiempo en espera me muestra en pantalla? Cero minutos. Cero segundos. Acá. 5. El timeout. Stay. Aquí de... Bueno, acá acá es que están todas las opciones. Que arranca mi sistema. Pero esta no es la opción general. O sea, esta no es la que se está aplicando. ¿Vale? Esto lo que yo tengo que hacer es modificar ese archivo. Y pasarle un comando para que lo aplique. Y el art comando que voy a ejecutar es este. ¿Cierto? Se debe generar un nuevo archivo de configuración para el gestor de arranque cada vez que el group cambie. Lo cual se durará mediante el comando este. ¿Vale? Esto lo guarda en este archivo de configuración. Que lo podemos leer. ¿Qué pena? Lo podemos leer sin ningún tipo de problema. Pero obviamente no lo vamos a poder modificar acá. Eso es lo que me está mostrando mi group al arrancar. Mira que acá es una cantidad de menús. Mira. Opciones avanzadas de elementary. ¿Te acuerdas que te mostraba el tema de Ubuntu? Lo mismo acá. Pero acá es para el kernel 5.4.9. El genérico. La opción recuperación. Acá tenemos el 5.4.89. El de recuperación. Y así. Obviamente acá es porque yo nunca a una... A esta computadora. No le tengo limitada la cantidad de groups que me... O de kernels que me mantenga. Pero lo puedo manejar. Que me limite por 3 kernels. 4 kernels. En un servidor uno normalmente deja 5 kernels. En caso de presentarse algún problema. Y la configuración del group se discutirá en las próximas lecciones. ¿Vale? O sea, mucho más adelante. Bueno, para no hacer más extenso este video. Vamos a dejarlo por el momento así. Hasta esta parte. Eso es súper rápido. Como te das cuenta. Acá lo único que tienes que hacer es anotar y tomar nota de todo lo que estás aprendiendo. Temas importantes. Para cómo funciona la BIOS. Cómo funciona la UEFI. Qué es el grupo. Qué es un gestor de arranque. Para qué es un grupo. Para qué es el gestor de arranque. Cuál es la finalidad de este. Cuál es la ventaja de BIOS contra UEFI en cuanto al arranque. La BIOS. Yo te puedo decir en pocas palabras. No me jode tanto. Por así decirlo. La UEFI mejora la seguridad. Mejora el método de arranque. Sí. Pero obviamente no tiene que analizar cada uno de ellos. Es por eso la importancia de leernos la cartilla de cada uno de los servidores. Si lo estamos montando desde cero. Porque si es en la nube. Ya ellos se encargaron de hacer todo eso. Listo. Bueno. No haciendo más. Nos vemos en el siguiente video. Que vamos a ver. Inicialización del sistema. Hasta pronto.